El segundo agradecimiento fue para los senadores que votaron a favor de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esta madrugada, senadores votaron a favor del dictamen, 51 lo hicieron en contra, vamos con los votos, 51 lo hicieron en contra, 71 lo hicieron a favor, 51 lo hicieron en contra y hubo una abstención, esta la del coordinador Ricardo Monreal. Celebro que se esté aprobando la iniciativa, le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores, eso es lo más importante, el que se aprobó la ley, para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante. 71 votos a favor, 51 en contra y la abstención de Ricardo Monreal. El reclamo vino y duro entonces para quienes votaron en contra de este dictamen, incluido el senador Ricardo Monreal, quien se abstuvo. Me tiene anonadado, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes. Presidente, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal y también se los podría... Es su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres.